Las actividades se van a organizar de 14 a 22, haciéndose cargo de la municipalidad, de 14 a 19 y en adelante hasta las 22 horas, el Club Andino. Si bien las dos instituciones van a utilizar este predio, la idea es acercar la actividad a la comunidad. Tenemos pale libre estas dos semanas para poder acercar la actividad y lo que necesitan es ganas de venir. Después cuando quieran involucrarse más con la actividad, si es que les gusta, ahí se los irá capacitando para que vayan podiendo elegir los elementos que necesitan. ¿Y las edades? ¿Podemos traer a los más pequeños también para que se sumen a esto? Sí, sí, sí. Podemos traer a los más pequeños, pero en principio sería de 19 a 22 por un hecho de orden interno acá del skatepark. Bueno, para los socios este año se ha armado un itinerario de acá a diciembre con salidas mensuales que se han publicado en el Facebook del Club a partir de febrero hasta el mes de diciembre. Vamos a tener dos salidas mensuales. Una salida va a ser un trekking en el día, una caminata durante todo el día y otra salida en el mismo mes ya va a ser con acampio, ocupando los dos días, sábados y domingos. Bueno, estas fechas ya están publicadas en la página del Face para darle también una organización al socio en cuanto a las fechas y demás, como para que ellos sepan cuándo ya van a hacer las salidas y a su vez hay un calendario ya también para cuando ellos se vengan a anotar a la oficina ya van a poder ver también al lugar con varias fotos del lugar también para que vean también a dónde se van a ir también y qué es la posibilidad que tienen para conocer. Aparte de eso, bueno, también es un beneficio más que le damos a ellos por estar aportando siempre al club que bueno, también gracias al apoyo de ellos es parte de lo que tenemos acá hoy en el skate.